Hay un artículo de nuestro compañero que directamente habla de que Sánchez, atención, es presidente del gobierno por 11.000 votos en la urna equivocada. Ahí lo tenemos. La noticia dice que han pasado ya varios meses desde las últimas elecciones generales y de sus resultados se han tabulado un sinfín de sesudos, estudios, se han realizado análisis sin profundidad por parte de expertos. Dice que todos ellos conducen a la misma conclusión. Sánchez continúa en el poder porque 11.000 votos, otros 30.000 en cualquier caso, una minucia, se depositaron en la urna equivocada entre las de PP y de Vox. No voy a poner en tela de juicio el derecho fundamental que tiene cada ciudadano de votar a quien quieran, faltaría más. Dice el columnista. Dice, pero sí, lo que pone es, ¿por qué no se organizaron tanto uno y otro partido para ganar estas elecciones en vez de tener una batalla campal en medio de las elecciones que nos ha traído esta situación? Señor Paz, algunos expertos hablan de 11.000 votos, otros de 30.000 votos. Si hubieran llegado a acuerdos tanto en unos como en otros sitios, unos y otros, ahora no estaríamos hablando de Sánchez dando un golpe de Estado. Directamente, a lo mejor estaríamos hablando de Sánchez respondiendo a la justicia. Esto lo hemos tratado aquí, lo vi en otro medio que se hacía eco sin decir la procedencia porque es aquí en Distrito Televisión donde hemos estado meses con Gabriel Araujo hablando con pelos y señales, con colegios electorales muy concretos, con provincias muy concretas, dando datos y eso tendrá que ponerse ante la justicia y tendrán que responder. Yo lo que me pregunto es, se ha hablado aquí de puchero y decías tú que era un puchero muy bien organizado con muchos ingredientes porque se ha hablado aquí pormenorizadamente. Esto la justicia se tendrá que pronunciar al respecto. Pero yo lo que me pregunto antes de que se pronuncie la justicia allá por el 2027 es si ese número de votos que serán más porque muchas veces en estas cuestiones se han demostrado 11.000. Cuando se demuestran 11.000 es que hay 85.000, lógicamente. Si alguien más lo sabía, ¿quiénes estaban en el ajo? Porque para hacer esto me temo yo muy mucho que no está solamente el partido que se ha venido. Sí, es que cuando hablábamos que es un puchero y no es un pucherazo, un pucherazo muy sencillo. Y cambiar papeletas de las tuyas por las otras. No, esto es una cosa muy interactiva con muchas diferentes secuencias y con muchas personas que participan. Personas y a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que haya muchos partidos también. Exactamente. Amigos, el pasado jueves hicimos ese programa especial, ese documento inédito de nuestro querido Gabriel Araujo donde informaba de todas las irregularidades. Hubo un punto, que yo voy a ponerlo, que es muy importante porque el juez Serrano directamente habló de que sí hay causas jurídicas y por lo tanto sí se van a iniciar acciones legales por este puchero. Es verdad que habrá que ver si se empiezan a condenar a miembros de las juntas electorales y eso puede ser una causa para que caiga este gobierno ante el escándalo. Pero después del informe de Gabriel Araujo, el informe inédito donde se demuestra que hubo un puchero con palabras mayúsculas, pues vimos las palabras del juez Serrano que dijo que se podrían iniciar acciones legales y anular las elecciones como se hizo en su momento en Austria. Vamos a verlo. ...sería por ese incumplimiento, por esa omisión del deber de hacer el escrutinio que es algo legalmente establecido y es imperativo. Mira, Indra puede haber usurpado funciones. Desde el Ministerio del Interior se pueden haber cometido delitos también a la hora de también estas irregularidades que precisamente van contra la transparencia del proceso electoral. Es que vamos a tener que pedir aquí, ahora que se dice de mediadores en el tema de la amnistía, vamos a tener que pedir observadores en las elecciones españolas, como esto siga así. Porque realmente, ahora mismo, como se decía, que no es importante que a quienes te voten, a quienes hay que controlarlos a quien te vote, sino a quienes hay que controlarlos a quienes cuentan los votos. Y quienes cuentan los votos es una empresa ahora mismo que le hemos dado nuestra garantía, nuestra garantía de nuestra democracia. La veracidad de un proceso electoral está en manos de una empresa armamentística en la que el Gobierno tiene intereses directos. Es como si en unas elecciones sindicales resulta que se presentan varios sindicatos y se vota en un buzón que las llaves las tiene uno de los sindicatos. Y se vota en unas urnas y quien saca los votos de las urnas es uno de unos representantes o unos contratados de esos sindicatos que lo hacen en un cuarto oscuro y sin luz ni taquidazos. ¿Nos íbamos a fiar de ese resultado? Seguro que los otros sindicatos iban a elegir algo. Por tanto, lo que me preguntan, pues claro que con este informe que nos da evidencias de las irregularidades, de las omisiones y de los incumplimientos que se han cometido y que trasgreden lo que es el proceso, la limpieza de un proceso electoral, habrá que emprender acciones legales y habría que estudiar si es en la audiencia nacional o en el Tribunal Supremo. Pero por supuesto, por ahí tendremos despachos de abogados que en base ya a este informe y con estas evidencias emprender acciones y para ciudadanos que estén interesados la sociedad civil en que esto se haga. Pues ahí tenemos al juez Serrano directamente hablando a las claras que después de estudiar el informe inédito de nuestro compañero Gabriel Araujo, el perito informático, que ha relatado y certificado todas las irregularidades, pues que se va a iniciar un procedimiento penal para que caiga quien caiga. Porque como bien ha dicho, señor Paz, estamos hablando de una empresa que se dedica al tema de armas, controlada por el gobierno, que ya ha sido denunciada por estafa en un montón de sitios, que ha participado en otros procesos electorales, por ejemplo, como Venezuela-Colombia, con los resultados que todos sabemos y luego vimos en ese programa algo espectacular. Como en Correos hubo 236 ataques de hackeos y aquí nuestro querido Gabriel dijo directamente que había cedido a la carpeta de Correos y que él, y que esos ataques seguramente pudieran haber cedido a la carpeta de Correos y cambiar el voto por Correo en la web de Correos. Y ya para colmo que no se cumpla la ley electoral haciendo el escrutinio como marca las normas. Por lo tanto, si ven tantas irregularidades, las elecciones o los resultados son irregulares. Si no se cumple la ley, se está incumpliendo y si se incumple la ley, el resultado tiene que ser nulo y quien la ha incumplido tiene que pagar ante la justicia. Yo en mayor gravedad en un asunto de esta índole no puedo alcanzar a imaginar uno. Yo creo que tiene elementos de verosimilitud como para que la justicia lo vaya a admitir a trámite. Muchas veces se hablan en determinados países lejanos o no tanto de la legalidad de esos comicios. Bueno, yo quiero recordarte desde aquí lo sucedido en Estados Unidos, varias veces, lo sucedió en Brasil, lo sucedido no hace mucho en Austria, donde precisamente a través del voto por Correo se demostró que había habido manipulación y tuvieron que repetirse las elecciones. Y esto me recuerda mucho a aquel caso. Por supuesto, la justicia tiene que tomar cartas en el asunto ya y por supuesto, como en cualquier delito, caiga quien caiga. No me vale que luego hagan algo parecido a la amnistía o algo similar y descarguen de la culpabilidad y las consecuencias a determinadas personas que me da a mí que son bastante importantes. La cuestión es de enorme gravedad. Si se demostrase que esto es cierto, todo el sistema por el que nos regimos sería falso. Claro, el gobierno sería un gobierno fake. Absolutamente. Y esto nos da a pensar nuevamente como en el lazarillo. Sería un bulo de gobierno directamente. Pero si ha sucedido una vez, ¿por qué no pensar que ha sucedido varias? Exactamente, amigos. La verdad que pueden, si quieren ver todo el programa entero, lo tienen ustedes en YouTube. Son tres horas de programa con todas las pruebas, amigos. Se van a quedar ustedes directamente a cuadros con todo lo que pasó en ese proceso electoral del Puchero 2.3.j. Ese Puchero 2.0 que hemos vivido en vivo y en directo y que aquí, de momento no pasa nada, esperemos que se haga justicia. ¡Gracias!